Hola muy buenas a todos, yo soy Jonathan, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos conectar nuestra cámara reflex a un monitor de PC que tenga entrada VGA. Como veis aquí tengo un monitor de 19 pulgadas que ya tiene unos años y que la verdad no le estoy dando ningún uso. Este monitor cuenta con una entrada VGA además de altavoces incorporados. Para conectar nuestra cámara al monitor necesitamos un cable VGA, el cable que ya nos incluyen en la caja de nuestra cámara cuando la compramos para poder conectar la cámara al televisor y además un convertidor de VGA a RCA. Yo he comprado este convertidor en Amazon España por unos 14 euros aproximadamente pero os dejo el enlace en la descripción de este vídeo por si queréis echarle un vistazo. Este convertidor incluye un cable de mini USB a USB tipo A para poder darle corriente ya que sin corriente no va a poder funcionar y vamos a comenzar conectando el cable VGA al monitor y después lo conectamos al convertidor. Tenemos que darle la corriente al convertidor como he dicho antes para ello podemos utilizar una powerbank que es lo que voy a hacer yo o también podemos utilizar el cargador de nuestro móvil eso sí que tenga 5 vatios. Ahora conectamos el cable de RCA de audio y video, el cable de la cámara, lo tenemos que conectar a los correspondientes colores y por último lo vamos a conectar a la cámara. Vamos a transmitir tanto la imagen como el sonido por lo que si queréis enviar el sonido a las altavoces por ejemplo del monitor tenemos que conectar un cable mini ya 3.5 que tenga los dos laterales macho al convertidor y al monitor y de esta manera vamos a poder transmitir tanto la imagen como el sonido. Vamos a encender la cámara y vamos a poder visualizar el contenido por ejemplo que está enfocando la cámara también vamos a poder reproducir los vídeos o visualizar las fotografías que hemos realizado con esta cámara y la verdad es que vamos a poder darle una segunda vida o vamos a poder renovar este monitor con otras funciones que ya por ejemplo no teníamos antes y además en esta ocasión yo estoy utilizando este esta cámara nikon de 3300 que tiene una pantalla pequeñita y que además no es abatible y que esta opción de poder convertir el monitor de pc que no usaba antes en un monitor para poder visualizar el contenido de mi cámara pues la verdad es que está genial. En cuanto al convertidor tenemos dos opciones de resolución a mí me funciona 720p pero podéis probar también 1080p estoy probando para ver qué tal o para ver qué resolución os funciona a ustedes. Hasta aquí el vídeo de hoy yo me despido espero que hayáis obtenido por lo menos algo de información si os ha gustado tenéis la opción de darle like de compartirlo y además de suscribirte eso sí si te suscribes por favor te pido que le des a la campanita para que te vaya llegando una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Yo soy Jonathan y soy 100% y nos vemos en el próximo vídeo.